¿Saben qué? Salí con un grupo de amigos que realmente ahora me doy cuenta de que no son amigos porque yo no quisiera continuarla y me votaron y me dejaron aquí. Yo no conozco muy bien, pero supongo que es la Virgen de Cotoca. No pasa ni un taxi. Realmente me siento muy sola y tengo mucho miedo. Nunca, nunca, nunca pensé que me vayan a hacer esto mis propios amigos por el hecho de que yo les dije de que yo no podía ir a continuarla y de que tenía que llegar a mi casa sí o sí. Antes de que mi mamá se diera cuenta de que yo llegara tarde y no pasé ni un taxi.